Hoy te traigo una novedad que está dando que hablar en el mundo del streaming y se trata de nada más ni nada menos que de Kik, la nueva plataforma que promete competir contra Twitch y revolucionar la forma en que los creadores de contenido generan ingresos. Ya hay creadores de contenido que están ganando hasta dos veces más que en Twitch, teniendo en cuenta los pagos y las views, por hacer exactamente lo mismo. Esto se debe a que paga mucho más y distribuye mucho más que Twitch, por lo que muchos ya están balanceando entre fama y dinero. Aunque la realidad es que podrían usar las dos plataformas en simultáneo sin ningún problema. Además tiene muchas menos restricciones de contenido, por lo que se puede publicar casi cualquier cosa, lo que hace que la audiencia esté más atenta a lo que pasa. Veamos un poco más de qué se trata todo esto, cómo podés vos ganar dinero con Kik, cuánto podés llegar a ganar y mucho pero mucho más. Empecemos por el principio, ¿qué es Kik? Kik en sí es una plataforma de streaming desarrollada por Tyler, un streamer estadounidense de Twitch. Básicamente no le estaba gustando cómo se estaba manejando Twitch y creó su propia plataforma. Básicamente está creciendo tanto y tan rápido porque ofrece a los creadores de contenido básicamente tres cosas, mayor alcance, una mejor monetización y también menos restricciones. Es decir, más views, más plata y más libertades. Podríamos decir que es muy similar a los comienzos de TikTok en donde el alcance era brutal. Esto se debe, el tema del alcance, principalmente a tres factores. La novedad es una plataforma muy nueva. La competencia, al ser nueva, hay muy poco contenido de influencers. Y por último, el impulso. Los propios fundadores están impulsando a los influencers. Básicamente, si te metes hoy y la plataforma explota y se va para arriba, va a ser muy difícil para los que vengan después a alcanzarte, como pasó por ejemplo con TikTok. El que llegó primero se llevó todo el impulso. Luego puede que uno se estanque o que se aburra de la red social, pero el impulso inicial te da una ventaja competitiva. Lo mismo pasó con Instagram, donde hoy parece que es prácticamente imposible crecer si es que no pagamos. Como toda plataforma nueva, tiene ese impulso, pero luego depende mucho de si logra mantenerse o no. La realidad es que la mayoría piensa lo mismo. No le va a poder robar el liderazgo a Twitch porque está muy establecida y ya sabemos de quién tiene respaldo. Pero, al menos, vas a ser un muy buen competidor y puede que en un futuro den un cambio al tipo de formato, contenido o algo que haga que se posicione primera en otro nicho. Como pasó por ejemplo con OnlyFans. Vale la pena probar. Es gratis, paga más, tiene menos restricciones y encima te hace influencer más rápido. ¿En qué se diferencia con Twitch? Hay muchas cosas que diferencian a Kik de Twitch, comenzando por la monetización, siendo uno de los aspectos que lógicamente más llamó la atención desde un principio. Si bien se puede ganar dinero en Twitch con una monetización del 50-50, Kik ofrece un 95-5 a favor de los creadores de contenido. En otras palabras, automáticamente estás ganando un 45% más por hacer exactamente lo mismo. De ahí que muchos hayan empezado a ver con cariño a Kik, ya que de base estás ganando más y esto tan solamente teniendo en cuenta la parte del pago. También hay que tener en cuenta otras cuestiones. Para que te des una idea, esto es incluso más de lo que proporciona YouTube, el cual paga una monetización 70-30 y evidentemente mucho más que cualquier otra plataforma como TikTok o Discord. Desde luego, esto es lo que hace que Kik sea un boom hoy en la actualidad y también promete muchas cosas nuevas a futuro. En la cuenta oficial de Twitter de Kik ya avisaron que planean asociarse con grandes marcas para promover la publicidad dentro de la plataforma. Es decir, van a pagar al estilo YouTube. Esto agrega otra nueva fuente de ingresos dentro de la plataforma. Por otro lado, tenemos el tema de las restricciones. Kik actualmente es mucho más libre en cuanto al contenido que Twitch. Esto es una diferencia muy importante porque deja más libertades a los creadores de contenido. También esto hace que tengas mucho más alcance, que tu alcance sea mucho mayor y haya una mayor variedad de contenido dentro de la plataforma. También hay que tener en cuenta que las ganancias se disparan porque las views son mayores y esto hace que tengas más suscriptores y en un futuro va a hacer que te paguen más por más patrocinios. Así que es una excelente forma de generar ingresos. ¿Cómo se puede ganar dinero dentro de Kik hoy? Lo más llamativo de Kik lógicamente es el tema de la monetización, como te venía comentando. Pero para poder comenzar a ganar dinero con esta plataforma de streaming, primero hay que cumplir con algunos requisitos. Esto puede verse en el apartado logros de la configuración de tu cuenta y son los siguientes. Construir una comunidad, llegar a los 75 seguidores como mínimo y pasar el rato con tu comunidad, transmitir un mínimo de 5 horas. Cuando cumplas con estos dos requisitos, te van a impulsar para habilitar las suscripciones y después de añadir tu método de pago vas a recibir tu pago. La plataforma te va a otorgar el 95% de las ganancias recibidas, mientras que Kik solamente se va a llevar el 5%. ¿Cuánto paga Kik? En Kik no hay una cifra exacta de los pagos para los streamers. Todo esto va a depender de tu comunidad, de lo que genere tu comunidad en ganancias. Así que va a depender principalmente de las suscripciones o de los regalos que te hagan los suscriptores. Para que te des una idea, la mayoría de los nuevos streamers reportan ganancias desde el primer mes que van desde los 10 dólares hasta los 500 dólares sin tener una comunidad previa. Puede sonar muy poco, 10, 50, 100, 200 o 500 dólares para tu primer mes, pero hay que tener presente que es una plataforma nueva que te está impulsando y que si querés hacer lo mismo en Twitch te va a ser imposible porque el primer mes no vas a ganar ni un centavo. En esta plataforma por lo menos te va a dar algo de ganancia y vas a tener también un impulso extra por la novedad. Esto lógicamente sin tener una comunidad previa. Si vos ya tenés una comunidad previa en Instagram, YouTube o incluso en Twitch, podés llevarlos a esta otra plataforma. O incluso, como te decía en un principio, hacer todo en simultáneo. Podés transmitir en vivo, por ejemplo, en YouTube, Twitch e Instagram utilizando estas tres plataformas en simultáneo, pero la clave acá está en nunca hablar de la otra plataforma. Es decir, durante la transmisión nunca digas estoy transmitiendo en vivo a través de y metes Twitch, Kik o YouTube. Simplemente transmití en vivo y tus usuarios de YouTube te van a mirar, tus usuarios de Twitch te van a mirar y tus usuarios de Kik te van a mirar siempre y cuando no compartas la comunidad dentro de esa plataforma. Es decir, puede que tengas una comunidad muy distinta en YouTube que la que tenés en Twitch, que la que tenés en Kik. Vas a ir sumando ingresos desde diferentes lados y después podés ver, decir, bueno, me voy a centrar en Twitch y pasás toda tu comunidad a Twitch. Me voy a centrar en Kik y pasás toda tu comunidad a Kik. Muchos lo que hacen es generar contenido streaming a través de Twitch y o Kik y después ese contenido lo reciclan y lo suben a YouTube. En fin, hay muchas formas de ganar dinero y ninguna es excluyente con ninguna. Es decir, tenés que tratar de aprovechar todas. Después ves si te centrás en una o te centrás en otra. Pero lo importante acá es comenzar a generar ingresos a través de Internet. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado el análisis a esta nueva plataforma, a esta nueva forma de generar ingresos. Y ahora te pregunto, ¿vas a utilizar Kik? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de negocios, visitanos en www.academiasimple.com. Y si ya tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.